¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a esta clase de inglés virtual! Estamos en la semana número 14, de noviembre 20 a dezembro 3. Vamos a observar el libro de actividades en el documento de indicaciones. Antes de ello, siempre, siempre acuérdense de darle click en el cuadrito amarillo en el link de YouTube, para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer en el libro de actividades. Vamos a empezar en la página número 22, en su libro de actividades. Pero antes de ello, vamos a ver qué contiene este documento. En la página número 2, podemos encontrar The World Bank, el banco de palabras. Estas son las palabras que llevamos anotadas hasta el momento. Así que chequenle, revisen su World Bank, y escriban las palabras que no tengan anotadas. Ok, bueno, vamos a trabajar en la página 22, y en esta sección, les compartí unas hojas escaneadas, para los niños que no tengan todavía el libro de inglés. Así que, allá lo están esperando, pasen por ellos. En la página número 7, van ustedes a leer el cuadrito blanco, entregar evidencias, para que ustedes sepan cómo entregarlas. Ok, well, let's go to the activity book. Remember, page number 22. And here we are on that page. Page number 22. Bueno, aquí tenemos el titulo. What stories do you like to read? Uh-huh. Number 1, listen to the conversation and answer the questions. Uh-huh, for that you have to listen to the track number 6. Remember, that track is going to be in the WhatsApp chat. Uh-huh. So, well, let's figure out what does instruction say, or trying to say. We have to underline, remember, the keywords. For example, listen, that is a word that we know in Spanish. Conversation, that word we can know what is the meaning in Spanish. Because, here is almost the same meaning. Conversation, significa conversación. Ok? Questions. And that's it. Ahora, vamos a traducir lo que dicen. Listen, escuchar. Conversation, conversación. Preguntas, questions. Escuchar la conversación y tenemos que responder a las preguntas. And those are the questions. Number 1, number 2, number 3, and number 4. Uh-huh. And as you can see, I already answered those questions. Uh-huh. Because of the time. Because of the time. And another reason is because the track number 6, I can't play here. Uh-huh. If I do so, maybe I can be banned. Uh-huh. Traten de contestarlo con sus propias respuestas. Ok? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, ya anoté las respuestas de aquí. De Merlin, Magiconstadt, Adjectives, etc. Van a copiarlos en su libro de inglés. Uh-huh. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer por un momento. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, vamos a saber qué es lo que dicen cada una de las preguntas y cuáles son las respuestas. ¿Verdad que sí? Muy bien. Dice, how do you know when something is described? Y dice, ¿cómo sabes cuando algo es descrito? Uh-huh. Y de respuesta le puse, because they use describing words. Porque están utilizando palabras de descripción. Uh-huh. Ahora, vamos con the question number 2. Dice, what is described in the conversation? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué se describe en la conversación? Como respuesta le puse, Merlin's Magical Staff. Uh-huh. Arthur. Ben. Esas son las respuestas que anoté. Uh-huh. En el audio que van a escuchar, track number 6, ustedes van a escuchar las descripciones que le hacen a esos objetos, a esas personas. ¿Ok? Me gustaría que ustedes la encontraran. Ok. Vamos a leer the question number 3. What words are used to describe objects or people? Uh-huh. ¿Cuáles son las palabras que son usadas para describir objetos o a las personas? Uh-huh. Uh-huh. Y aquí de respuesta le anoté. que ahí utilizaron adjetivos, ajá, o palabras que describen, describing words, como old, cracked, skinny, mean, spirit, oh, mean spirit, strong, I forgot an ass, smart, and beer. Estas son las palabritas que utilizaron para describir a las personas u objetos. Ajá. También me gustaría que ustedes, cuando escuchen esa grabación, encuentren esos adjetivos. Old, crooked, skinny, mean spirit, strong, smart, and big. A lo mejor hay más adjetivos que están ahí en esa conversación. Si es así, me gustaría que ustedes la anotaran aparte de esas respuestas. Ok. Well, question number 4. What are describing words for? ¿Para qué sirven las palabras de descripción? Ajá. Y aquí anoté unos ejemplos. Dicen, They help us know that a sunset is gorgeous or a cat is acrobatic. ¿Sí? Esas palabras nos ayudan para saber que una puesta de sol es hermosa. o que un gato es acrobático o acróbata. ¿Sí? You know what I mean. Ok. Listo. Estas son las palabras que van a anotar en su libro The Activity Book. Ok. Well. Let's go to the activity number 2. Uh-huh. Let's read and underline the keywords. Listen to the conversation again and discuss the questions. Make notes as you listen so you can share your opinion. Vamos a subrayar esas palabras clave primero para saber qué es lo que dicen las instrucciones. Listen, Conversation, Discuss, Questions, Notes, Listen, and Opinion. Listo. Ya sobré ya mis palabras clave. Ahora vamos a saber sobre lo que dicen. Escuchar… ¿Escuchar qué? La conversación. ¿Cuál conversación? Otra vez vamos a escuchar la conversación número 6. 6, track number 6. Y vamos a responder estas preguntas. Number one, number two and number three. Ajá. En pares dice, pero pues como estamos aquí en virtual, vamos a hacerlo solitos. Ajá. También tenemos que hacer o tomar notas de lo que escuchen. Ajá. Así podemos saber tu opinión. Bueno, yo quiero saber tu opinión. Así que lo vas a notar en el libro en esta parte. Ajá. Y ahí quiero saber tu opinión. ¿Ok? Bueno, let's answer question number one. Why did Merlin and Arthur have a conversation? ¿Por qué Merlin y Arturo tienen una conversación? Y aquí anoté mi posible respuesta. Because he wanted to tell him the truth. Porque él quería contarle o decirle la verdad. Ajá. A lo mejor ustedes tienen una diferente opinión, una diferente respuesta. Así que anótenla en este lugar. ¿Ok? Porque él quería contarle la verdad. Esa fue mi simple respuesta. Well, let's go to question number number two. Who narrates the story? Who narrates the story? ¿Quién narra la historia? Y mi respuesta fue Merlin. Merlin. A lo mejor tiene diferente respuesta. Así que quiero leerla. Ajá. Ok. Let's go to the question number three. What did you learn about Arthur with his conversation? ¿Qué es lo que aprendiste de Arturo con esta conversación? Hmm? Bueno. Answers may vary. Las respuestas pueden variar. Así que, como va a ser tu opinión, vas a anotarlo en esta sección. ¿Ok? ¿Qué es lo que aprendiste de esa historia de Arturo? Ajá. Como ayuda te puedo decir que también puedes leer lo de las páginas anteriores. Ajá. En tu libro de actividades viene la historia de Merlin, y Arturo. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Ajá. Y hasta acuérdense que lo leímos en clase, en voz alta. ¿Sí? Con esa historia se pueden guiar o con la pista de audio número seis. Escúchenla muy bien y así se van a acordar de qué se trata. ¿Ok? Bueno. Espero tus respuestas. Well, let's turn to page number twenty-three. Vamos a la página número twenty-three. Activity number five. Activity number five. Well, let's read the instructions. Mm-hmm. Working pairs. Talk about the sequence of events mentioned in a conversation. Read the sentences and take turns to describe the pictures. Dice que vamos a... Secuencia de eventos mencionados en la conversación. ¿Cuáles son las secuencias de eventos? Vámonos para abajito. Y estas son las secuencias de estos eventos. ¿Ok? Vamos a leerlos. Dice... Arthur thought that he and William's son being were twins. Ajá. Vamos a leerla al español. Dice que Arthur pensó que él y el hijo de William, se llama Ben, eran gemelos. Ajá. Ajá. Bueno. Vamos a leerla al número dos. Número dos. Merlin took Arthur to his friend William's farm. Dice que Merlin llevó a Arturo con su amigo a la granja de William. Ok. Let's read number three. Our third parents died. Los padres de Arturo fallecieron, murieron. Number four. There was a war in the land because everybody wanted more land. Dice que había una guerra en esa tierra porque todos querían más tierras para gobernar. Ajá. Más tierras. And let's read number five. Merlin sent Arthur to the tournament as a squire. Ajá. En español quiere decir que Merlin envió a Arturo al torneo para ser escudero. Para ser un ayudante de los caballeros. Ajá. Que van a participar en ese torneo. Muy bien. Ya que sabemos qué es lo que significa de la uno a la cinco. Ajá. Ahora tenemos que describir las pinturas, las imágenes. Read the sentence and take turns to describe the pictures. Vamos a anotar un número. Could be number one here. Or number two, number three, etc. Ajá. Number four or number five. Ajá. Pero tenemos que leer muy, muy bien otra vez esas oraciones y ver las imágenes que concuerden con las oraciones. ¿Ok? Bueno, vamos con la uno. Dice, Arthur thought that the Ann and he and William some them were twins. ¿A qué se refiere esa imagen? Muy bien. Vamos a buscar twins, gemelos. ¿Dónde estarían la? ¿Dónde estarían los gemelitos? En esta imagen no creo. En esta tampoco. Tampoco. No hay gemelos aquí. No hay gemelos aquí. Y aquí encontramos a los gemelos. ¡Tarán! Bueno, nos guiamos por esa palabra clave. Twins. Así que, muy fácil. Ya sabemos que es la número uno. ¿Ok? Número dos. Número dos. Número dos. Merlin took Arthur to his friend William's farm. Dice que Merlin llevó a Arthur a la granja de William. ¿Ok? ¿Cuál será? Excelente. Es esta imagen. This is number two. Número three. Arthur parents died. Los padres de Arturo fallecieron. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál será la imagen que vamos a enumerar con la número cuatro? Con la número tres, perdón. Of course. This picture. Número three. Número four. There was a war in the land because everybody wanted more land. Estaban en una guerra porque casi todos o todos querían una extensión más de tierra que gobernar. ¿Cuál sería la imagen? Correcto. This is number four. Number five. Merlin sent Arthur to the tournament as a Squire. Dice que Merlin envió al torneo a Arturo como escudero. Yep. Number five. And that's it. Eso es todo. We finished activity number five. Well, let's go to the page number 24. In that page, what do you like the most about stories? Mm-hmm. Let's read the instructions first. Listen to and read the text. Then, with a partner, circle and discuss the words you don't know. Dice que tenemos que escuchar. ¿Escuchar qué? Vamos a escuchar the track number seven. El audio número siete. Recuerden que van a estar en el grupo de WhatsApp. Y tenemos que leer el texto. Mm-hmm. Este texto. ¿Ok? Después dice que con un compañero tenemos que encerrar en un círculo las palabras que tú no sepas. Palabras desconocidas. Mm-hmm. Ok. Vamos a hacer eso. Encerrar en este texto las palabras desconocidas. Las que no sepamos en inglés al español. Por ejemplo. Squires. Esa palabrita probablemente no lo sepa. Tournaments. Oh, dice que encerrar en un círculo. Sorry. I'm gonna circle it. That's it. Listo. Ahora el trabajo se los dejo a ustedes. Todas las palabras desconocidas vayan a encerrarlas en un circulito. ¿Ok? Ok. Well, let's turn to the page number twenty-five. Mm-hmm. In that page, let's thread the instructions. Activity number five. And then says, work with a partner. Discuss the similarities and differences of these two great cultures. And share it with the group. Mm-hmm. Bueno. Ya subrayé las palabras clave. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué palabras clave ustedes conocen? Vamos a traducirlo. Dice que tenemos que platicar sobre las similitudes y las diferencias de estas dos grandes culturas. Ajá. Esta de aquí y esta de aquí. Ajá. Vamos a leerlas. Many years ago, England had a social structure that included aristocrats. Relatives of the king or the queen, like dukes, nobles and commoners. There were also lords and knights who had large pieces of land, and serfs who lived and worked the lands. When there was a war, the knights were fierce warriors. Today, people are proud of their English ancestry. Well, it's time to read the Aztec Empire. Many years ago, the Aztec Empire had a social structure that included lords, the quidly, nobles, pipitling, commoners, masegualsin, serfs, and slaves. There were also different types of warriors, with names like the jaguars, the eagles, and so on. When there was a war, these warriors were fierce. Today, people are proud of their Aztecs ancestry. Ok. ¿Y cómo ves muy pequeñito el texto para saber? Ajá. Yo no se los voy a traducir del inglés al español. Ustedes solitos van a hacerlo. Ajá. ¿Sí? Primeramente, tienen que subrayar las palabras clave. Las palabras que ustedes se sepan del inglés al español. Y las palabras que se parezcan mucho, mucho al español. Si no, ustedes se van a guiar con su diccionario de inglés a español, español a inglés. O con ayuda de Google Translator. Ya sabemos cómo buscarlo. Ajá. Bueno. Bueno, vamos a la actividad número 6. What similarities and difference can you find between these two warriors? Discuss them in groups and write down your ideas in your notebooks. Dice que vamos a encontrar ¿qué? Las similitudes y las diferencias entre esos guerreros. Vamos a escribir esas ideas en nuestra libreta. Ajá. Así que, ustedes van a escribir esas ideas y diferencias que encontraron en este texto y en el otro texto. Aquí hay unos ejemplos de los que ustedes pueden guiarse. Ajá. Estos lobitos de aquí. Ajá. Esas son unas pequeñas diferencias que tienen entre esas dos lecturas. Así que, cópienlas en su cuaderno. Ajá. Con el título. Warriors in different places. Ajá. En su libreta van a escribir ese título. Y van a escribir. The differences between between knights and warriors are. Y aquí los van a ir nombrando en su letra inglés. Ajá. Van copiando lo que está en su libro. A knights. Helmets. Ajá. Etcétera. Esto lo estoy escribiendo de este globito de acá abajo. ¿Sí lo pueden ver? Bueno. Eso es lo que van a hacer en su libreta. Ajá. And we are finished. Terminamos. Now, let's get back to the documents. Indicaciones. And that is all for this week. Thank you for your participation. Goodbye. Bye. You Gracias por ver el video.